¿Realmente tu ex te echa de menos, o es la confusión que nubla tu juicio? Si deseas tener la seguridad de que tu ex te echa de menos, y obtener la información que necesitas para seguir adelante, lee las siguientes formas seguras de saber si todavía estás en su mente. Si suceden varias cosas de la siguiente lista, definitivamente todavía está pensando en ti. 1. Tu ex busca excusas para contactarte. Encuentra las razones más aleatorias para llegar a ti. Te envía divertidos memes. Llama para decirte que encontró su osito de la suerte. Tal vez te envíe fotos. Etcétera. 2. Tu ex bromea sobre que te echa de menos. El humor se ha utilizado a través de los tiempos para suavizar el impacto de la verdad. Los comediantes lo hacen todo el tiempo. Si descubres que tu ex bromea sobre que te extraña, entonces no pienses que es solo broma. 3. Besa tu ex por todas partes. A donde asistes es como si tu ex estuviera allí. Tal vez se presenta en el restaurante al que tú y tus amistades van todos los viernes por la noche. De repente, comienza a comprar en tu tienda de comestibles. Etcétera. 4. Sientes celos cuando sales, o hablas con otras personas del sexo opuesto. Los celos no se pueden ocultar. Puede consumirte y salir de formas muy sutiles. Si tu ex muestra signos de celos, es un signo fuerte que tu ex te echa de menos. 5. Te llama con el alcohol encima. El cierto que el alcohol baja las inhibiciones y aumenta nuestras emociones. Una persona no necesariamente es más honesta cuando está ebria, si siente más emociones. Y en ese estado emocional, puede acercarse a ti y decirte gruesas declaraciones emocionales de amor. 6. Intenta hacerte sentir celos. ¿Se ha inundado tus redes sociales con fotos de tu ex y alegría extrema? ¿Sube fotos con personas del sexo opuesto y alegre? Entonces podría significar que tu ex está tratando de causarte celos. 7. Quiere reunirse y, hablar de todo. Muchas de las señales de que tu ex te echa de menos tienen que ver con el envío de sensores, el intento de ver si todavía estás receptivo, o receptiva. Si tu ex quiere reunirse contigo y ponerse al día, lo más probable es que sea su forma de evaluar si la puerta todavía está abierta para reavivar la relación. 8. Te espía en las redes sociales. Si los dos todavía están conectados en las redes sociales, un Facebook o Instagram ocasional puede ser inofensivo. Pero si tu ex está comentando todas las fotos nuevas que pones en Instagram o, en algunos casos, regresa a las antiguas fotos y les pone me gusta. Ahora, eso significa que está al tanto de ti en las redes sociales. 9. Intenta averiguar sobre tu nueva relación. Si te das cuenta de que tu ex hace lo posible por controlar tu estado de tu relación, ya sea a través de las redes sociales o por medio de los amigos comunes, definitivamente tu ex te echa de menos a pesar de lo que dice. 10. Tu ex no sale con nadie, o no tiene otra relación. Si tu ex no está saliendo con alguien, podría significar que te extraña, o podría significar que se está tomando un tiempo para recuperarse de la ruptura, o disfrutar de su vida única antes de iniciar otra relación. 11. Siempre parece realmente feliz de verte. ¿Tu ex se ilumina cuando te ve? ¿Sientes que está realmente feliz de estar en tu presencia? Esa es una fuerte señal de que tu ex te echa de menos. Cuando estamos en presencia de alguien que realmente disfrutamos, a menudo es difícil ocultarlo. Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados, sobre cómo realmente recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta única oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias.